Este martes, el doctor José Narro, rector de la UNAM, y Teresa Sanjurjo, directora de la Fundación Príncipe de Asturias, encabezaron la ceremonia en la que se develó una placa conmemorativa en recuerdo del premio Príncipe de Asturias que le fuera otorgado a la UNAM en 2009. Esta placa fue situada en la zona histórica del campus que fuera declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Ante miembros de la comunidad universitaria, la directora de la Fundación Príncipe de Asturias, Teresa Sanjurjo, hizo un recuento del origen y entrega de este reconocimiento, el cual se otorgó en el 2009 a nuestra máxima casa de estudios, en el área de comunicación y humanidades. Veo que la UNAM ha recibido más que el premio del año 2009, porque el resto de premiados mexicanos, que son 15 y alguno más, que aunque no sea nacional del país, tiene una vinculación muy estrecha con México, son o egresados de la UNAM, o docentes de la UNAM, o investigadores de la UNAM, o algo de la UNAM. La cultura tiene que ser el gran instrumento para contribuir al progreso real, verdadero de los seres humanos. La cultura tiene que ser el vehículo de comunicación, de intercambio y de colaboración entre países, entre sociedades y entre entidades de esas sociedades. Luego de esta charla en el Salón Principal de la Torre de Rectoría, la maestra Sanjurjo, en compañía del rector de la UNAM, caminaron hacia las islas de Ciudad Universitaria, en donde se llevó a cabo la develación de una placa conmemorativa, que da testimonio del Premio Príncipe de Asturias, otorgado a la Universidad Nacional. Acompañados por la banda de gaitas del Centro Asturiano de México, se entonaron los himnos nacionales de España y México. Esta tradición de hospitalidad mexicana hacia los españoles continúa muy viva y la tenemos muy presente. Como parte de la visita que realiza en nuestro país un comité de la Fundación Príncipe de Asturias, se anunció la presentación del coro de dicha institución en la clausura de la temporada de la Orquesta Filarmónica de la Universidad Nacional Autónoma de México, o FUNAM, en la Sala Netzahualcóyotl, los días 26 y 27 de marzo.